le ayudamos a decirles oye quieres que te ayude yo le voy ayudando si le estoy muerto ni me voy a echarle oye dárselo un rato para que descansen un ratito al dejarlo confía en mi se lo vamos a prestar confía en mi yo no yo tampoco oye Nery ustedes confían en esmeralda si le prestamos el cayuco si entonces vamos dáselo a esmeralda y ahorita vamos para abajo arriba allá arriba no ahorita está lleno vamos a ver la playa no ahorita tenemos que ir a traer el otro teléfono va Joel veniste para acá pues le vamos a dar chance a esmeralda que maneje para que vea para que tenga experiencia tres veces a un lado y tres veces a otro lado si bien oye le van a grabar a esmeralda y le tienes que ir diciendo no pero primero explícame como le damos así pero dale el teléfono y me explica ahorita dale a ese lado para que la punta gire para la izquierda no vamos mal vamos mal vamos mal y ahora para este lado para allá pero hágale a este lado para que la punta salga así ahí está dale dale que salga bien ahora reme de este lado pero para allá empuje para atrás ahí hasta que lo haga hasta que lo haga pues si tiene que sentir la lancha que la empuja ahí va avanzando llave llave del otro lado ahorita va bien pero cuando siente que la punta se está yendo mucho a la izquierda ahora si del otro lado pineta más adentro para que empuje más agua empuje para allá para allá trate de empujar el agua para allá para que lado empuje para allá el agua para abajo así tiene que emerald es para allá para arriba no se mueva dale emerald no así vamos a ir a parar a la sacatera oye que no vas a explicarle bien no si a mi ni me explicaron para prender si pero solo dos a un lado y dos al otro lado para ver prende dale para atrás ahí va para adelante no se paga vamos que tenemos que ir para allá yo no aguanto los brazos ya descansó ya descansó no va al gimnasio pues no ahorita le puedo dar vueltas pero lo padre esta en la lancha con todo para el agua dale pues no hemos avanzado absolutamente en nada allá está el palo donde estamos no me pueden más confía en mi? no ya no ay yo no aguanto es quien aguanta? los brazos ah pues presteme me los voy a llevar yo de verdad no quieres ver ya dale para allá para allá el remo pase paselo dale vamos a ver nano 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 es que tenía muchas personas no no es eso hoy si va a hacer ejercicio es que mire si usted le da si usted rema a este lado mire la punta va a agarrar para allá ahí está dando vueltas para enderezar pero el agua la tienen que empujar para llave para el lado contrario para que la punta esta salga para allá pues otro metele turbo pues metele turbo entre más abajo meta el remo más agua empuja y más rápido si yo nunca lo había hecho pero estuvo cuánto? mal dos que tres para hacer su primera vez para hacer su primera vez pero lo que pasa es que tiene que haber muchos jolitos no le explicó bien no es que ni a mi ni me habían explicado bien ahí ni se puede grabar bien jueves si si voy grabando bien yo cuando le enseñe a Jessica yo le decía dos a este dale tres a este dale uno a este cuando media va agarrando no ahí se endereza ahí agarra la estabilidad que me dolieron los brazos y aquí un poquito remo uy pero porque hay olas no hombre delfines van ahí no yo me los voy a traer pero para abajo es peor es peor es peor porque la corriente le lleva al cayuco y no lo sabe dirigir ah pues no como ir a quedar pegado en una ramazón de esa pues más que de arriba está caendo una tormenta mi amiga yo porque la verdad no la vi yo la verdad porque no te vi no pero cero porque no avance o sea si avance pero al revés es que no sabe o sea es de enseñarle tiene que enseñarle bien buena madre mira allá donde están los lagartos allá más bonito allá tiene que pasar unos trecitos acá abajo donde queda la lancha y si no sabe dirigirla ay no se mete donde están los lagartos yo cuando estaba aprendiendo hasta me dan queco en la cabeza ajá porque yo andaba con otras yo andaba con un con victor la garza no con huevina ah con huevina ajá y él andaba tirando atarraya ajá y eso más de perro más difícil hue madre que poco basura dejaba ahí la creciente uy una garza ve no ve ese animal no ve ese animal si no ve ese animal es que son pájaros de como los azacuanes son feos los azacuanes son feos no los has visto de cerca vaya no ve aquí se ve de todo ahí lo está cruzando el señor el trasmayo no allá lo va a poner cruzado lo va a poner ahí anda el señor uy uy señores cuidado cuidado ya le cayó no no ya le cayó no no nada nada no andamos que sea un bagre nada 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 de nada que sea un bagre queríamos pero nada primero dios santo dios no nada y que va a caer nosotros vamos a caer al agua jiji jiji no ya ya se nos caigan pero los que están ahí tan ricos pues de los fritos jiji ya cayeron motos jiji anda vuela ahí vamos a ir más rato jiji jiji por si no agarramos jiji pero es que que vergüenza que no hay agarramos pescado es una pena que es una pena que es una pena que es una pena en eric que opina usted pues cuéntelo y por qué no vamos poniendo lo que el otro día si va cuando lo pusimos ya habían caído ya había caído 2 y allá dijo que 4 jajaja pues chambroso te están diciendo en pocas palabras chambroso te están diciendo en pocas palabras y abajo dijiste que 4 no pues iba pero si habían caído si habían caído yo no me acuerdo no ve que cuesta remar buen ejercicio este ya vamos a llegar aquí donde están estos palos aquí porque no estoy arriba porque no está arriba dale aquí metelo donde está la entrada esa ve están esas otras lágrimas si ahí arriba pero también hay hay lodo hasta otro otro pájaro feo uy hay un chiripillo aquí ve aquí no aquí ya de aquí caminándose si ahí es uy ahí brincó un pescado cállense 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 en silencio le van a caminar aquí no lo va a dar aquí no lo va a dar es que aquí ahí es la punta ah ya te le está atras allá está el chile acá agachese allá está el chile dale pues acá no 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 cállense no no shhh shhh neri neri no haga bulla 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 neri se nos iba el cayuco por la franquicia vaya neri vaya neri vaya oye la cuaqui allá está gritando la cuaqui la cuaqui está gritando ya miren 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 ¿Dónde están los pecados? ¿Los pecados? ¿Los pecados? ¿Le vendimos? ¿Cómo? No hablamos de nada. Vamos. Pero por la cama se va a escuchar. No, porque ella pasa. Sí. Pase, pase. Que la saquen. Corre, corre. Corre. Para que la joya. ¿Quiénes no tenías fe en nosotros, bichos? Bueno, hombre. Enseñales el gran animal que traemos. Rapidito, rapidito. ¿Usted tenía fe? Yo sí. Enseñales el gran animal que traemos. Yo tenía fe. Buenos aves, este es el gran animal que traemos, hijo. ¿Quién tenía fe y quién no? ¿Quién tenía fe? Yo. Yo. Agarramos uno de 10 libras, hijo. Yo no les tenía fe porque están grandes pandos. No agarramos ni uno. ¿Y qué ha dicho la cuaqui? No, Fernando, anda. Ah, bueno. ¿Qué le puede? Lastimosamente les tengo que decir de qué. No agarramos ni nada. Lo vamos poniendo, hija. Mentira, muchachos. Ah, Jessica, ¿quieres que te diga algo? ¿Qué? Esmeralda puso solita el transmayo. Ella lo puso, hija. Todavía me dijo, quítese meque, me dijo. ¿Qué? Sí, así le digo. Quítese meque, me dijo. O sea, y Juanito viene de traviesa y me dice. Ey, nano, me dice. No sé por qué, pero la Jessica. No, la esmeralda, me dice. A la Jessica la hemos traído, pero la esmeralda, me dice. Es pesquera vieja, me dice. Sí, pesquera vieja. ¿Y por qué no fuiste? Chaviera, qué bonito. Fuimos donde un señor allá, mira, que está agarrando un montón de pescado. Que ya lo vamos a ir a comprar. Con razón, vamos a agarrar. No les hubiera motivado. No, que las soquen. Es bendición para el señor. Ah, eso sí. Mira, cómo no va a poder pescar la esmeralda si ya se ha pasado esto cuando ha estado. ¿Usted ha sido? Sí. ¿Usted ha sido? Sí, así dice. Ay, haga. Ella dice. No sé qué dice, pero dice. ¿Usted lo ha cruzado a usted? Sí. ¿Emeralda, le gustó o no le gustó a ella? Sí, sí me gustó. ¿Lo que fuimos a hacer ahorita? ¿Y cómo me los traje, verdad? ¿Y los trajo en el cayuco? Jessica, ¿qué te pasó, hija? Nada, yo me quería quedar nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería ir a usted, me iba a buscar nada. Es que es el que yo le estaba dando. ¡Hola! Pero para que veas que no te quedas atrás, hija. Alistate que vamos a ir. Te voy a dar una vuelta en el cayuco. A mí también. ¿Ah? A mí también. Vamos a llevar a los dos chiquitines. Sí, llévatelo. Pónganse la gorra, pues. Pónganse la gorra. Pónganse la gorra. Llévatelo, llévatelo. Que ya no lo aguantaba. Nos quedamos nosotros. No, usted me lo lleva para que vea cómo... ¿Cómo la quiero ver? ¿Te quieres quedar? No, ¿te quieres quedar? Decime. No. ¿Ah? No, pero si otros quieren ir. Está la Susana que quiere ir también. No, pero si hay otros que quieren ir, ¿qué va a ir? La Susana dijo que quiere ir. ¿Vas a elegir vos, Susana? Vamos, pues. ¿Yami quieres ir, Yami? ¿A dónde? Allá donde hay lagartos, hija. ¿Dónde en la lancha va a dar una vuelta? En la lancha va a dar una vuelta nada más. ¡Qué aburrido! Entonces, ¿para qué vienen a pescar? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... Miren, pues. Vaya, en otra vez le puedes... Así le puedo decir, miren. Sí, no hay... Es que no quiere hacer nada, mejor quédese. Y me voy a trajo los que de verdad quieran venir a pescar. Sí, sí. Porque que vengan y digan que no... ¿Ah? Agarraron punch y pero no agarraron. No agarraron nada. Buscando andaban, pero no agarraron nada. Allí, allí estaban todos. Renteros se iban en la cueva. Pues sí, pero ellos andaban divirtiéndose. Mira, pues. No, ahí están. Renteros se iban en la cueva. Son caballeros los... Pero andaban agarrando. Lo importante es que andaban agarrando. Buscando andaban porque no agarraron nada. Bien. Y lo dejamos ir ya. Vale, entonces. Jessica, el otro teléfono, por favor. Así que, ¿listos? Sí. Vámonos. Imagínate, ¿cuánto íbamos ahorita? Cuatro bajo él. Cinco. Uno, dos. Las dos son ya. Cinco. Cinco. Las dos no son. Las dos son apenas. Dos, tres, cuatro. Tenemos dos horas. Dos, uno, doce. Una, dos. Tenemos dos horas. Uy, Dios mío. ¿Qué es eso? Nada. ¿Qué hiciste ahorita, Esmeralda? Nada. A ver, hacer el chimirín. No. ¿Ah? ¿Qué le agarró? Mira, qué feo le agarró. ¿Qué era eso? Como que era endemoniado. Sí, me da nervio. Vamos. Es que ríe, me da nervio. Vamos. Sí, Jessica. Vaya. Jessica, ¿nos irá ahorita? Sí, vamos. Sí. Vamos. Vale, entonces, ¿listos? Ya, tú quieres. Déjole. Primero, vamos a ver los bichos, que no quedemos todos en el cayuco. Si ahorita andábamos... Cinco. Cinco. Y a puras penas andaba el animal. Sí, sí, mamá. Y a mí me costó manejar. Sí, ahorita, ¿por qué vamos a llevar a Jessica a estos tres? Sí. ¿Me duele el hombre? Vaya otro, me puedo llevar. Le llame y le dije, pero no quiere ir, dice la llame. ¿Le ponen el cuac? No. ¿La cuac que se va? Sí. Vamos, vamos a la esmeralda, pues. ¿Ah? Llegamos las esmeraldas, pues vamos a la esmeralda, para que vaya. Sí, es que ya a mí, usted me dijo la primera vez que no. Entonces, yo como les digo, yo solo les digo una vez, van a ir y si me dicen no, es no. La Jessica me dijo desde hoy que no quería ir, la dejé. Así que... ¿Ya no voy a ir yo? No, ustedes no, ya. ¿Y ahora por qué la llevas? ¿A quién? A la Jessica. ¿Está brava la niña Cortina? ¿Por qué les va a llevar a los bichos a manejar, hija? ¿Va a ir manejando? No, el Kouaki quiere ir, dice la casa está brava. ¿Ah? Uy, qué relajo que está en trabajo. ¿Estás porque yo? Chele. Chele, los de Chelejón. No le creo, Chele, no le creo. Kouaki, los de Chelejón, mira. Bueno, ¿estamos listos? ¡Démosle! ¡Uh! Pero rezamos, siguiente video.